¡Martín Insaurralde! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Queremos seguir trabajando en estas transformaciones, en esta Argentina de crecimiento, en este proyecto político colectivo, en este proyecto económico con inclusión social, porque queremos una Argentina que siga captando a nuestros jóvenes, que les siga dando esos sueños, porque queremos seguirle dando a nuestras pequeñas y medias industrias, a nuestros productores, la posibilidad de seguir industrializando y creciendo en esta Argentina de consumo. Nosotros también elegimos, y permítanme polemizar, en esta campaña que a veces creen que no hay que elegir, que no hay que decir nada, que no hay que decirle a la gente la verdad. Yo lo hice en Lomas de Zamora durante los 3 años y medio de gestión. Le dije la verdad a cada uno de mis vecinos, los miré a los ojos, ninguno de los gobernadores, los dirigentes políticos, los intendentes, quienes pertenecemos a este proyecto colectivo, no necesitamos ir a una escribanía para seguirle devolviendo la dignidad a cada uno de los argentinos, para seguir peleando por la industrialización del país, para mejorar la calidad de vida de los docentes, para seguir transformando la patria. Yo quiero decirles que este proyecto político se sacó el saco el 25 de mayo del 2003, para transformar a la Argentina, para trabajar, para pelear por los más humildes, para pelear por los trabajadores, para pelear por la inmensa mayoría de los argentinos. ¡Gracias!